Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayado Corroco, corroco, le cantaba el palomito Corroco, corroco, que volvieras unidito Borracho vende copa, el colote En las cumbres de un guayado, muy lejos del palomar Allá estaba la paloma, llorando sin descansar Corroco, corroco, que le cantaba el palomito Corroco, corroco, que volvieras unidito Arriba Guatemala, copa Vuela, palomita, vuela Vuela por esa pradera Yo aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Corroco, corroco, le cantaba el palomito Corroco, corroco, que volvieras unidito 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 Corroco, que volvieras unidito